Si fue la mañana tú me llamas Solo pa' que quieres dar mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mi no me llames, a la cima de la mañana Porque eres saludando de cumbia con verana Tú quieres llamar a mi sola cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Me pones celoso si me ven con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Me pones celoso si me ven con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me sedas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Me pones celoso si me ven con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rumbo, pum, 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 pum Yo me hago el rumbo, pum, 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 pum Le hago rumbo, pum, 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 pum Yo me hago el rumbo, pum, 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 pum Necesito que me paren mil hostados Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo Yo me pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No sé de esas cosas, sabes bien Ya te lo dije más y una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ven con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ven con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me sedas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Hoy te pones celoso si me ven con otro Hoy te pones celoso si me ven con otro Yo me hago el rumbo, pum, 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 pum Yo me hago el rumbo, pum, 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 pum ¡Suscríbete al canal!